Hola que tal amigos, pues me paré un poquito para ver más o menos el río así, porque si está muy fuerte, tiene pues así como corriente que pues te puede llevar hasta quien sabe dónde, hasta donde termine el agua, pero si miren ahorita pues está muy sucio, ya lo estamos viendo desde cerca, pero por las lluvias pues esto se debe por las lluvias que llueve y pues el río de aquí pues se ensucia se podría decir, también comentarles que pues aquí hay peces, es lo bueno, porque podemos comer mojarras de, como se les dice, no es de mares del río, mojarras del río, y saben muy ricos porque pues los hemos consumido aquí en la región norte de Guerrero, solo que ahorita así como está el agua sucia pues ahorita no se consume el pescado, por lo mismo, por la suciedad que hay, así que pues ahorita no podemos consumir pescado hasta que esto pase. Siento que estoy en el mar, parecido pues pero es más chiquito. Así estamos aquí el día de hoy en el río Balsas, paseando y escuchando de estos bonitos camas. La verdad no sé por qué, pero siento como que me mareo al estar acá encima. Podemos ver cómo se forma ese tipo como si fuera olas. Me imagino que ahí habrá alguna piedra o algo que esté provocando eso y pues vamos. Y pues bien, estamos acá el día de hoy. La verdad está hondo, el río sí está hondo, está hondo, está hondo. Ya está. Y de hecho. Qué bonito. Miren, aquí se ve más como que más. Se escucha, se escucha mucho el el río como choca el agua contra las piedras. Ya se oye como la brisa del mar cuando está. Y miren, así está el día de hoy aquí. Pues los invito a que compartan nuestros videos. Pues dejen, sigan la página. Tenemos dos páginas, la de yo soy Ney, que sale mi esposa y la mía que está en la página de Joanito. No sé a qué página vayamos a subir este video. Pero pues por ahí andamos grabando algunos videos de lo que nosotros podemos hacer. Como que me marean este. Es lo que yo les estaba comentando, que caminando aquí sobre el río, siento que me mareo. Mira. Así que pues amigos, los dejo aquí. El paisaje, todo verde, mirenlo. Muy bonito que se ven los paisajes. En esta temporada de lluvias, donde todos los árboles reverdecen, recuperan su color natural, su viveza, también lo llegan a recuperar. Así que pues amigos, nos despedimos. Síganos en nuestras páginas para que sigamos creciendo y sigamos grabando más videos. Nos vemos y adiós. Miren amigos, allá al fondo se alcanzan a ver unos correcaminos. Miren cómo van subiendo esa montaña. No nos podemos acercar mucho porque se espantan. No sé si alcancen a ver ustedes los correcaminos. Miren. Son como unos pollitos muy chiquititos. Pajaritos. Como pajaritos. Miren, ahí van subiendo. Ya no se alcanza a ver mucho. Ya no se alcanza a ver mucho. Pero pues allá están. Nos vemos amigos.